Estas comunidades han hecho cercos sanitarios de lo cual a la entrada y a la salida de cada población colocaron una puerta gigante con un bote de gel antibacterial para que uno mismo pueda abrir y cerrar la puerta a la hora de pasar y utilizando el gel que está depositado al lado del cerco. Amigos y amigos, que nos ven en nuestro canal de YouTube estamos nuevamente visitando otro de los municipios que se están pavimentando con el programa de pavimentación a cabeceras municipales en el estado de Oaxaca. Hoy viajaremos a la región de la Sierra Norte, en específico al municipio de San Juan, Quixotepec. San Juan, Quixotepec es uno de los 570 municipios que conforman al estado mexicano de Oaxaca, pertenece al distrito de Ixtlán de Juárez, dentro de la región de la Sierra Norte. Para llegar a este lugar hicimos un recorrido aproximadamente de cuatro horas de camino, tomamos la carretera 175 con dirección a San Juan Bautista, Tuxtepec. Es importante mencionar que en esta zona existe mucha vegetación, bosques espesos y abundante flora y fauna. Además, hay muchos sitios de ecoturismo que se podrán visitar a su paso. Si a ti te gusta la adrenalina y la naturaleza, este es el sitio que debes visitar. A nuestro paso por esta zona pudimos contemplar que existen cabañas para acampar, los lugareños ofrecen servicio de visitas guiadas al bosque, servicio de tirolesa, en fin, una buena aventura, podrás vivir en esta región de Oaxaca. Después de viajar un par de horas pasando por muchas localidades, llegamos a la desviación que nos lleva al municipio de San Juan Quiotepec. Para llegar a este municipio tuvimos que pasar por el municipio de San Pedro Yolox. Les recuerdo que anteriormente nosotros hicimos una visita a este municipio de San Pedro Yolox, que de igual manera pavimentaron el camino que conduce a su cabecera municipal. Acá arriba les dejo el video de San Pedro Yolox en nuestra visita que hicimos anteriormente. Y bien, les comento que estos dos municipios se pavimentaron con el programa de pavimentación a cabeceras municipales. En el caso de San Pedro Yolox, aún le faltan unos kilómetros por pavimentar y concluir al 100% su camino. Y con el municipio de San Juan Quiotepec, está 100% terminada la pavimentación que comunica a su cabecera municipal. Para llegar a estas comunidades se pasan por varios filtros de seguridad y salubridad debido a la pandemia que está presente en el mundo. Estas comunidades han hecho cercos sanitarios, de lo cual a la entrada y a la salida de cada población colocaron una puerta gigante con un bote de gel antibacterial para que uno mismo pueda abrir y cerrar la puerta a la hora de pasar y utilizando el gel que está depositado al lado del cerco. Estos son los cercos que están ubicados en las entradas y las salidas de estas comunidades. Tienen un candado y también tienen un depósito de gel. Como vemos están muy seguras así que nadie puede entrar y salir a la hora que quiera y nos recomendaron que no podíamos bajar del vehículo mucho menos acudir a un lugar público o hacer alguna compra en la comunidad. Y bien amigos pues aquí vamos. Pasando el cerco sanitario podemos ver un letrero que dice San Juan Quiotepec. Acá comienza la pavimentación que nos lleva al municipio de San Juan Quiotepec. Como vemos al igual que en otros municipios de Oaxaca, este camino se pavimentó con piedra y cemento con el mismo grosor de 20 centímetros. Este camino pasa por todo el bosque hasta llegar a la cabecera municipal de San Juan Quiotepec. En total se pavimentaron 2.6 kilómetros con un costo de 12 millones 40 mil pesos. Eso quiere decir que cada kilómetro tiene un costo de 4 millones 630 mil pesos. Y es así como el presidente de México está cumpliendo con su palabra en pavimentar todas las cabeceras municipales de los municipios de Oaxaca. Es importante recalcar que por muchos años las autoridades municipales de esta zona hicieron sus gestiones ante dependencias de gobiernos estatales para que les pavimenten su camino pero como todos sabemos no pudieron conseguir nada. Y hoy que llega el licenciado Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república se están realizando este tipo de obras por muchos municipios de usos y costumbres sobre todo en todo Oaxaca. No cabe duda que la cuarta transformación está transformando verdaderamente al estado de Oaxaca. El licenciado Andrés Manuel Amigos, amigas, suscríbanse al canal, compartan nuestros contenidos Para que más gente se entere y vea que realmente el presidente Andrés Manuel López Obrador Si está trabajando, si está cumpliendo y no solo en Oaxaca sino en muchos estados de la república A lo largo de los 32 estados de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador está trabajando muy duro Suscríbanse al canal y compartan nuestros contenidos para que más gente conozca y se entere Que el presidente de México sí cumple En breve tendremos más videos de más municipios que están trabajando con este tipo de obras Pavimentando su camino con la misma gente de su comunidad, de su región Con los mismos maestros albañiles, con los mismos peones de su misma comunidad Dándole el trabajo a los más necesitados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!